Una vez al año se llevan a cabo las fiestas cívicas de Pedregoso en Pérez Celedón y es prácticamente solo en ese tiempo que se le da uso al campo ferial. Por esa razón la Asociación de Desarrollo Integral de la localidad junto con la empresa privada convertirán ese espacio en un centro especializado de eventos. El campo ferial es un campo subutilizado porque se utilizan dos semanas al año básicamente y algunas que otras cositas ahí cuando nos lo alquilan, algunas entidades religiosas, qué sé yo. Entonces nosotros estamos muy preocupados porque tenemos un recurso muy caro y no le estamos sacando el provecho necesario. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es con la empresa privada, con una empresa privada interesada en desarrollar eventos masivos cada tres, cuatro meses enfocados a la población de Pérez Celedón obviamente que afecte positivamente a Pedregoso. ¿Qué actividades se pretenden hacer? Estamos hablando precisamente Expo Novia, Expo Casa, Expo Autos, estamos hablando también de eventos saurinos porque tenemos todas las instalaciones precisamente para eso y esta empresa junto con nuestra junta directiva va a desarrollar también las fiestas. Entonces estamos enfocando el lugar como un centro especializado de eventos, que eso no hay acá, acá lo que hemos tenido son de galerones con parqueo, eso es lo que le llamamos un centro de eventos. Pues nosotros vamos a la vanguardia y queremos como asociación de desarrollo que siempre ha ido adelante en las ideas, pues manifestarles al pueblo de Pérez Celedón que dejamos atrás este tema, ya está en manos judiciales el tema del robo, el tema de las fiestas, este tema que en redes sociales ha estado como tan difícil y nosotros nos estamos enfocando en seguir desarrollando proyectos. ¿Se esperan unos tres meses arrancar con este proyecto? La inauguración está pronto, la inauguración está máximo dos, tres meses del centro de eventos, va a venir un, todas son sorpresas, no queremos desgastar verdad las iniciativas, se van a desarrollar también las fiestas porque eso es muy importante, volvemos a las fiestas en enero por dos semanas, ya no por una semana, ¿por qué? Porque ahora tenemos un músculo a la par de nosotros, a la par de la junta directiva, un músculo diferente, que es una persona especializada en eventos precisamente y que nos vamos a estar apoyando para que todas estas iniciativas se lleven a cabo. De esta manera se le dé más utilidad al campo ferial y se generen más recursos para la comunidad.